Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 28 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League el West Ham, nos enfrentamos al Southampton en el puerto de Southampton, en el St. Mary's Stadium vemos que sacan un cuadro alternativo ahora si ya con Fraser Foster en el cuadro inicial improvisando a Juku Martina como lateral Jack Stephens y Jose Fonté también están Lloyd Isgrove, Josh Sims que cuadro tan interesante y nosotros si que sacamos al 11 de lujo con Torran Hazard, con Iñaki, Williams, Dimitri Payet y Saido Beraino, los cuatro adelante los cuatro jinetes del apocalipsis en la ofensiva del West Ham y la defensiva, la mejor defensiva del torneo ustedes ya la conocen, hablando de la mejor equipa defensivo ahí estaba, ustedes lo podían ver, primer jugador el partido es Dimitri Payet que va a encontrar a Saido Beraino vean el fútbol que maneja el West Ham, el remate de Mark Noble, pero acaba en las manos de Fraser Foster, uno de los mejores porteros de la Barclays Premier League, el centro de Dimitri Payet para Winston Reed, otra vez Foster en el fondo, increíble el ex Celtic atajadón Dimitri Payet vuelve a cobrar el tiro de esquinas y ya estoy aquí, yo soy el cobrador de tiros de esquinas desde este sector intentamos correr esta jugada que estuvimos fabricando, que estuvimos cocinando fútbol de cocina, Winston Reed se sale de su zona donde pudo haber hecho más daño Mark Bartra afuera de la media luna, encuentra Saido Beraino, Saido Beraino, mucho balón para él mucho balón, al final le cuentas en los pies de Saido Beraino, en el segundo tiempo James Ward Pro se encuentra Shane Long ojo con el dragón occidental, que como de que golazo de Shane Long increíble el pase de James Ward Pro jalando la marca de nuestros defensivos, ahí dejó plantado a Mark Bartra y la definición de Long es para aplaudirle, es para reconocerle no pudimos hacer mucho más y perdemos este partido contra el Southampton uno a cero pésimo, pésimo resultado se cierra el mes de diciembre llegamos en la tercera posición pero pues bueno leales youtuberos Carlos Reynoso convocó a distintos directivos miembros del equipo y también estuvo leyendo algunos correos lo van a ver aquí de inmediato en la descripción del video si quieren brincarse esta parte del video aunque yo les recomiendo que no lo hagan lo pueden hacer vamos a ver cómo respondió el entrenador el director técnico del West Ham a sus preguntas a sus recomendaciones que las seguirá leyendo en este episodio más adelante sepan por qué aunque es obviamente obvio no voy a meter todo el mercado de fichajes en este video mientras vemos la calificación del partido después de esta durísima derrota contra el Southampton Carlos Reynoso responde a sus recomendaciones a sus preguntas sí, bueno ¿qué tal, Mou? ¿cómo estás? qué bueno escucharte oye, ¿sabes qué? no, hoy no puedo salir contigo y con Pep vamos a estar preparando algunas de las cuestiones para el siguiente mercado de fichajes de invierno y no, hoy sí de plano no puedo ¡ah, ja, ja! ¿qué viví? yo eres, Mou no, no te voy a decir ninguno de mis fichajes ni siquiera yo sé a quién voy a fichar todavía ahí tengo algunos nombres pero no, vieja no te voy a decir no es ningún jugador del Chelsea eso sí te puedo decir así que tú puedes estar tranquilo sí, será para la próxima y nos llevamos a Vangal o alguien no, espérate a Vangal le cae mal a todos no, ahí vemos a quién llevamos para hacer a lo mejor un partido de tenis o algo por el estilo, ¿no? pero pues bueno nos vemos, Mou ya están comenzando a llegar sí adiós ¿qué tal? manager Frodo a ver voy a leer el este que me mandaste a ver, dice como manager del West Ham te comunico que si decides dejar ir a Ener Valencia los principales jugadores con los que me comuniqué y me dieron OK fueron la Soga Gilmaz, Caleri Sadio, Mané bla, 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 bla muy bien son muy buenas recomendaciones sobre todo tú y otros managers me han dicho que me fije muchísimo en Caleri y de verdad es que lo estoy haciendo este jugador que ya tiene aquí 23 años, ¿no? es joven aún creo que puede significar muy buena competencia para Saido Beraino pero sabes que aquí por ejemplo tengo el informe de Fran Mara directivo del West Ham y ve lo que me dice viejo, dice ayer a las 2.30 de la tarde el presidente del club David Sullivan ya sabes convocó una reunión directiva súper importante no me invitaron no sé por qué y discutieron arduamente sobre qué es lo mejor para el club y tenemos planeado vender a Ener Valencia por su bajo rendimiento muchos me comentaron sobre el bajo rendimiento de Ener Valencia yo sé que no ha rendido a su máximo nivel pero a mí me dolería mucho dejarlo ir es un jugador que yo sigo desde que lo conocí en México con el Pachuca y después que se lo llevó Sam Allardyce al West Ham yo estaba muy emocionado por ver qué sucedía con él y cuando supe que lo iba a dirigir estaba aún más emocionado sé que su primera temporada conmigo no fue la mejor y ahora está siendo aún peor que la primera temporada pero a mí me gustaría seguirle dando oportunidades pero ya veremos con los demás miembros del equipo sí, Rachel mira lo que dice el jefe de psicólogos nos habló para decir que deberíamos también tener a consideración algunos aspectos en cuanto al habla de los jugadores es un aspecto también muy importante que yo he tomado en cuenta ya lo sabes Rachel pero por ejemplo él habla de Jack Colbach de Sergi Roberto Mauro Icardi Víctor Ibarbo son muy buenas opciones todos ellos y yo creo que el que más me podría interesar es Sergi Roberto porque ya tenemos como le mencionaba al mensaje anterior ya tenemos a Poyet y a Reed para cubrir la posible baja de Noble pero también nos ha llegado la notificación de Chikuchu y a T le gustaría irse del equipo en este mercado de invierno y tal vez sustituirlo con Sergi Roberto ya tenemos a Poyet y a Reed que desean pues la recuperación meter la pierna fuerte y a Tolizó y a Sergi Roberto que también saben hacer esto y son dos jugadores polifuncionales que es algo muy importante a los dos los podemos ubicar como laterales los podemos ubicar como extremos pero su mejor trabajo está en la contención y en una doble contención ya sea con Poyet o con Reed inclusive entre Roberto y Tolizó creo que estaría muy bien esta pareja o cualquiera tener a estos cuatro contenciones en algún futuro Sergi Roberto Poyet Tolizó y Harrison Reed para mí sería fenomenal muy bien tenemos otro correo ¿quién será ahora? hola querido Carlos soy Alan Eduardo el vicepresidente del club ¿qué tal Alan Eduardo? después de seguir cerca esta temporada bueno estoy orgulloso de eso analizando Michi Batsuegi el Olympique de Marsella Alan Eduardo hasta me pone ahí una declaración de Batsuegi Batsuegi no estaría nada mal Rachel le comentaba al señor Máximo Pizano acerca de la posible incorporación de Christian Tello ¿crees que Batsuegi podría ser una buena opción para el equipo sabiendo que puede salir Gary Hooper y Ener Valencia en el mercado de fichajes de invierno? sería muy extraño dejar ir a dos delanteros en un mercado de fichajes pero yo creo que si Michi Batsuegi puede aportar bastante en este ritmo que ya está en la Premier League y lo que él trae del Olympique de Marsella también menciona que ya lo conoce a Dimitri Payet y también se puede adaptar muy bien con Correntín Tolisso y Torgan Hazard que hablan el francés Sebastián Corcia Batsuegi Batsuegi muy buena opción Caleri Batsuegi por Hooper y Valencia para la competencia con Bereino los tres más o menos de la misma edad a ver aquí tenemos otro correo dirección técnica muy bien Ravel Morrison es un jugador muy problemático deberíamos traerlo de regreso por algo se fue a Lazio pero también está Will Hughes este jugador del Derby County no estaría mal ninguna de estas dos opciones sobre todo Will Hughes con esto que hablábamos también de Sergi Roberto pero lo que tiene en contra Sergi Roberto es este aspecto de la polifuncionalidad pero igual traer un jugador inglés también siempre es algo importante en mi bueno lo consideraré defendiente lo consideraré el señor David Sullivan me mandó otro correo del glorioso el glorioso West Ham él habla también de Mark Noble el asunto de Mark Noble ¿tienen alguna recomendación especial? no creo que no no recomendó nadie en especial sobre el aspecto de Mark Noble señor Sullivan lo tengo muy en cuenta enseguida le voy a responder un correo Rachel redactame un correo diciéndole a Sullivan que le voy a mandar unas galletas y que tengo muy en consideración el aspecto de Noble 1 de enero de 2017 junta directiva del West Ham United Football Club con el permiso que otorga este cuate siempre es tan formal me gusta la formalidad a ver la compra de Barker ya le ejercimos la opción de compra de Barker estoy muy contento el caso Cuyate algunos jugadores Fabian Delph Fabian Delph está recién llegado al Manchester City prácticamente de una temporada la roca a Carlos Sánchez este jugador colombiano le sigue mucho el paso desde que lo vi en el Aston Villa si defendiente yo también lo llamaría un jugador infravalorado en el medio campo y en la delantera vamos a ver que él propone Jonathan Caleri o Gabriel Barbosa ese Gabriel Barbosa creo que está entrenado por un tal Henry Valdés que ahorita está tomándose un año sabático no sé con un entrenador como él no sé qué actitud vaya a llegar este cuate Barbosa Falcao y Jovinko muy caros Rachel ¿cuánto dinero tenemos a disposición? 30 y tan yo creo que ahí ya se nos fue en Jovinko correo Alberto González Rachel a ver déjalo Leo analizando la forma mostrada de Gary Hooper oh sí yo también sé yo sé que Gary Hooper ha quedado a deber viejo Neil Maupay Neil Maupay Rachel Neil Maupay es el jugador que dicen que me parezco a él sí yo sé que dicen que me parezco a muchos jugadores yo soy malísimo para saber si en realidad me parezco a uno de ellos Maupay es muy bueno Maupay es muy bueno lo conozco desde el Niza y creo que hay un tal casa de deportes que lo he incluido en fichajes top en algunas ediciones de estos videos son muy buenos mi hijo los ve muchos yo también los veo se voy medio malo en el FIFA y me ayudan muchísimo estos videos bueno ya haciendo una conclusión de todos los mensajes que he leído vamos a ver qué procede después de que termine este episodio ya tomé a consideración a todos y cada uno de los comentarios ha sido muy muy complicado pero siempre es muy divertido escuchar todas sus recomendaciones leer todos sus comentarios es fascinante espero que les haya gustado esta forma de leer sus comentarios aquí en una junta con todos y cada uno de ustedes leyendo los mensajes yo y Rachel los vamos a estar atendiendo en otros episodios ahí estuvo Carlos Reynoso previo a su enfrentamiento ya en el mes de enero ya en el mercado de fichajes de invierno Bolling Ground contra el Wolverhampton contra los Lobos de la Premier League así este es el once que prepara Carlos Reynoso para este partido sabemos que en la FA Cup la primera temporada de Reynoso no le fue muy bien tampoco en la Capital One Cup ya estamos en la semifinal aquí estamos comenzando nuestra participación en el torneo más antiguo del mundo nos enfrentamos a este equipo que tiene jugadores muy interesantes entre ellos Yorfa muy buen lateral por derecha joven que lo tienen que tener a consideración Benic Afobe que es del Arsenal Nujadico muchos jugadores bastante interesantes perdieron a Bacarizaco al Crystal Palace en el mercado de fichajes pero vean aquí la jugada del fútbol vertical que maneja Carlos Reynoso como Diego Poyet encuentra Ener Valencia Ener Valencia entre los dos centrales es derribado el árbitro de Creta el penal ustedes ya saben que no soy el más aficionado no me gusta mucho marcar de penal aquí muy discutible si fue el hombro con hombro aunque yo sí diría que esto fue un penal claro Dimitri Dimitri Diego Poyet es el que va a cobrar el penal porque él hizo la jugada estaba poniéndole una asistencia fenomenal a Ener Valencia y Diego Poyet es el que define gol del uruguayo inglés y va y celebra con la cámara les dice anímense estoy de regreso cada vez cobrando mucho mejor forma mucho mejor estilo Diego Poyet de la mano de Carlos Reynoso se está convirtiendo en un mediocampista muy completo parte esencial del equipo de la rotación de Carlos Reynoso estoy muy contento con Diego Poyet ustedes hablaban de Rubén Loftuschuk 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 pero creo que Diego Poyet tiene características muy similares y pues es prácticamente a nuestra cantera lo trajeron del Charlton Athletic pero ha estado trabajando con los equipos juveniles del West Amaro está seguido en la realidad ven aquí la jugada que estamos generando que terminara en un centro de Matt Jarvis pero no pasó a mayores y leales youtuberos esta jugada no fue muy importante pero escuchen escuchen el recibimiento de Boleyn Ground de uno de sus héroes de la temporada pasada que se ha ganado el corazón de los aficionados del West Ham porque es el regreso Manu Lanzini está de vuelta pero no pasó mucho más y terminó el encuentro en un 1 a 0 no fue el encuentro más atractivo Carlos Reynoso va a tener que hablar mucho con su equipo número B pero al final de cuentas es el regreso de Manu Lanzini gran partido del argentino estoy muy contento que ya regrese oficialmente el público vean también celebra el triunfo como si hubiéramos ganado una final aunque cada partido es una final aquí digo Poyet anotando gol también siempre es bueno el regreso de Manu Lanzini es una victoria que parece que hace este 1 a 0 en un 4 a 0 algo por el estilo ya estamos entrando al mercado fichajes de invierno leales youtuberos también estuve leyendo sus comentarios sus recomendaciones no pude meter todas porque pero si vean quedó algo largo yo esperaba que quedara un poco más cortito vemos que ya aquí están nuestros jugadores nuestros jugadores nuestros reclutadores en Argentina en Inglaterra y en Perú los tres países que más sonaban los vamos a estar mandando a otros lados ahora pidieron mucho Perú ya han ido a México y Argentina ahora lo mandamos a Perú y ahora nos enfrentamos al Cardiff City intentándole dar la vuelta a los malos resultados que hemos tenido estamos en tercer lugar no cerramos en tercer lugar cerramos en segundo lugar quiero decir abajo del Arsenal aún estamos peleando por ser los campeones de la Premier League en la segunda temporada eso sería genial somos la mejor defensiva contra la peor defensiva prácticamente tienen toda una montaña que escalar y las cámaras van a Marc Bartra que ha sido pieza esencial en conseguir ese récord nueve goles concedidos la pareja de centrales Marc Bartra y Winston Reed lo han hecho fenomenal estoy muy contento con esa pareja de centrales y como siempre son parte del cuadro de lujo y hablando del cuadro de lujo Manu Lanzini regresa al once inicial al lado de Iñaki Williams y Torgan Hazard me gusta mucho estos tres mediocampistas porque podemos hacer algo que a mí me gusta muchísimo algo que lo hace Mourinho muy a menudo y es que esos tres volantes ofensivos se estén rotando constantemente Iñaki Williams un poco menos pero que entre Torgan Hazard y Manu Lanzini hagan esa rotación constante eso es muy muy bueno así los rivales se tardan en hacer las marcas en buscar las marcas obviamente es muy complicado para las defensas de rivales y nos vamos de inmediato al partido del tiro de esquina Iñaki Williams la chilena así era una chilena pero vean la repetición leales youtuberos le quitó el remate en mejor posición a Mark Bartra háblense muchachos háblense háblense por favor ahí pudo haber sido gol de Bartra gol del español Iñaki Williams le intervino en esta jugada nos vamos al segundo tiempo muy apretado muy rápido en el medio campo pero vean la jugada que está organizando el West Ham es derribado en el área no 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 penal para el West Ham una triangulación perfecta hermosa entre Lanzini Torgan Hazard creo que era el último en asistir a Lanzini y el penal yo hubiera preferido mil veces que fuera ya el gol de Lanzini y la asistencia para Torgan Hazard pero termina siendo penal y a cobrarlo el argentino Lanzini está de regreso Manu y así está de regreso así lo celebra con toda la afición del Boleyn Ground vitoreando su nombre toda una figura se ha convertido este jugador aquí en Upton Park vean al público vuelto loco feliz porque regresó su ídolo la combinación se ha ido veraíno Manu Lanzini casi se concretaba pero fue derribado en el área Lanzini ya saben que me hubiera gustado mucho más que fuera la asistencia para Torgan Hazard veraíno no vi bien quien haya asistido es el primer gol en la Premier League para Manu Lanzini yo juraba que llevaba más y con un nuestro en el marcador podemos replegarnos un poquito más y esperar que nos busque el Cardiff y eso va a abrir va a generar espacios que se ha ido veraíno puede aprovechar y vean a Aaron Kresswell con el apoyo ofensivo el lateral por izquierda ve que por ahí viene Torgan Hazard y el balón va para el belga Torgan Hazard la definición se equivoca el contra remate no sonríe la diosa fortuna en este partido gol de Torgan Hazard ni siquiera lo celebra porque estuvo carambolo el gol un poco de suerte ahí para Torgan Hazard muy buena la asistencia de Aaron Kresswell y el gol es de Torgan Hazard 2 a 0 en el marcador vean a Torgan Hazard que va vean ahí grita vean 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 un poco más ¡vamos! ahí suena el grito de Torgan Hazard obviamente yo le bajo al volumen del juego ya al final del partido Mark Bartra recupera como si fuera un contención en los pies de Saido veraíno el balón y vean el pase que le pone a Manu Lanzini la velocidad de Manu Lanzini dentro del área es derribado ¡increíble! ¡increíble! ¡hashtag KC penales como nunca antes! 3 penales en un episodio y 2 penales en un partido es amonestado Whittingham y el penal lo va a cobrar ahora sí Saido Veraíno porque no ha anotado gol en la Premier League y es la oportunidad perfecta pudo haber sido doblete para Manu Lanzini pero Lanzini le pide a Veraíno que él sea el que lo cobre para que se complete los 3 mosqueteros Veraíno Hazard vean la definición hacia sangre fría del inglés ¡gol de Saido Veraíno! ¡gol de Manu Lanzini! ¡gol de Torian Hazard! ¡ves el escudo Veraíno! ¡lo celebran Noble, Williams y Lanzini! y vean hasta se besa el bíceps un poco a lo mejor como dabbing ¿no? y la victoria es para el West Ham United la academia del fútbol inglés Mark Bartra aplaude a la afición siempre fenomenal siempre regalándonos un ambiente tremendo el ambiente en el fútbol inglés es posiblemente no, no posiblemente es mi ambiente favorito yo sé que hay ambientes en todo el mundo que pueden ser más ruidosos los cánticos bueno con más ruidosos alguno podría entender que es más hermoso pero simplemente se respira una vibra en los campos de fútbol inglés para mí inigualable ser el entrenador del West Ham es un honor es un orgullo y bueno los penales ya ni modo no me gustan mucho los penales pero no los voy a fallar a propósito si ahí están los cobro y si no pues no obviamente no intentamos definir mejor y vemos aquí leales youtuberos haciendo más análisis y habiendo leyendo todos sus comentarios y que seguiré leyendo en este episodio y en todos los episodios previos al mercado de fichajes tenemos ofertas cuatro ofertas una por Gary Hooper que esta la voy a aceptar de inmediato por el Granada digo Hooper la afición ha hablado el cuerpo técnico ha hablado no diste resultados me duele mucho fuiste una apuesta como tercer delantero pero no funcionaste tenemos una oferta por Chay Kuku y a te que está infeliz en el equipo es del Everton yo diría los leo en la sección de comentarios seis millones quinientos mil su valor en el mercado creo que es una buena respuesta que le podemos mandar al Everton ojo aquí ojo aquí una oferta por Adrián del Olympique de Lyon yo diría por lo que está haciendo Adrián no lo quiero dejar ir treinta millones como mínimo y si la aceptan yo me lanzo de inmediato por Anthony López su arquero un intercambio Adrián por Anthony López espero que no acepten yo quiero quedarme con Adrián ustedes que opinan en la sección de comentarios también tenemos una oferta por Saido Beraino no lo quiero dejar ir y mucho menos al Sunderland aunque que increíble oferta nos están preparando yo diría mínimo cuarenta millones por como está inflado el mercado creo que es no es nada disparatado pedir tanto por él y ustedes en la sección de comentarios intenté poner a los jugadores que más se repitieron que más recomendaron y que mejor razones tenían mejores argumentos para que estuvieran en el equipo ahí están algunos de ellos que podían ver en la preselección en el episodio pasado y a los que incluí leyendo sus comentarios al final de cuentas como la conclusión muy general que hubo es que debemos traer a un mediocampista tal vez no en invierno pero si consideraba un jugador como Sergi Roberto como ya lo hablaba Carlos Reynoso y un bueno dos delanteros y se van Ener Valencia y Gary Hooper vemos que los dos delanteros que de inmediato se lanzó por ellos aunque también Mario Gómez Carlos Reynoso son Kaleri y Michi Michi Batsueji que complicado está su nombre Michi Batsueji creo que ahí ya está bien dicho Batsueji es muy rápido también Kaleri aunque tienen prácticamente la misma edad que ver ahí no sé qué sería tener tres delanteros de la misma edad tal vez eso no me guste mucho o podríamos traer a Mario Gómez Clasjan Huntelaar con la veteranía que pueden aportar al equipo también mencionaron que el mediocampista que deberíamos traer debería ser un poco más veterano y en el tema de la central decían que podríamos traer a un central y ceder a Tyler Blackett ya lo estaremos analizando seleccionó a Alexander Bündner tres semanas no hay mucho problema ahí tenemos a Creswell y a Hendry o si no podemos buscar a alguien en el mercado de fichajes tal vez a alguien un poco más veterano alguien más experimentado en la Premier League que puede estar en el equipo una o dos temporadas algo así podemos estar buscando no más de tres fichajes en este mercado a lo mejor dos los quemamos en delanteros espero que no a lo mejor espero que se pueda quedar Ener Valencia y a lo mejor traer a Kaleri sería la opción que me podría interesar para que esté disputándose ese puesto como en su momento en la serie con el West Ham lo hicieran Danny Ings y James Wilson podemos intentar imitar eso con Saído Verahino y Kaleri al menos por lo pronto a mediano plazo aquí con el West Ham eso es Toño por este video de Lali youtubers muchas gracias por todos sus comentarios los estoy leyendo yo sé que en estos videos es cuando más comentarios hay y pensarán que no los respondo porque normalmente intento responder pero al menos tengan por seguro que los leo todos, todos, todos como decía no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enteros de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras y ahí nos olemos nos vemos en el próximo video